La mayoría de los asesinatos de personas trans suceden en Latinoamérica. Del 1 de octubre de 2022 al 30 de septiembre de 2023, se documentaron 321 asesinatos de personas trans en el mundo. El 74% ocurrió en América Latina. De los 321, 100 fueron perpetrados en Brasil, el país más peligroso para las personas trans en todo el mundo, y 52 en México. Además, según este monitoreo anual de asesinatos trans, el 94% de las víctimas fueron mujeres y personas femeninas, más de la mitad eran trabajadoras sexuales, y el 80% eran personas racializadas. ¿Cómo podemos hacer de América Latina un lugar seguro para las personas trans?